Mi nombre es Yamilet y me dicen Yami. Yo les voy a demostrar cómo se hacen las empanadas aquí en Costa Rica. Alimento que se llama costilla cero. Aquí en Costa Rica se usa la masa sin en blanco. Consumé de pollo. Esto lo puse al cárpul. Voy a poner cuatro. Porque es un kilo de masa lo que estoy preparando. Esto se llama en Costa Rica bomba. ¿Por qué? Porque trae muchos condimentos juntos. Esto se llama cumplimento sazón. Que son especies en seco procesadas. Este le puse tres. Porque primero tengo que condimentar de esta forma. No quiero que las dudas llegan. Ya la gran. Hemos curado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Si no tienen esta maquillita, podemos hacerle empanadas con dos cables Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con pinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia ¡Gracias!